El mandril es una especie de primate catarrino, emparentado con los babuinos. Su tamaño oscila entre 55 y 95 centímetros y con un peso de hasta 55 kilogramos. Los mandriles son omnívoros y consiguen su comida recolectando principalmente plantas, insectos y animales pequeños. Habita en las zonas tropicales de África, desde Guinea hasta el Congo.